Hola, mi nombre es Gina, actualmente estudio la licenciatura en asesoría psicopedagógica de la Universidad Autónoma de Baja California y soy teorista en reciclases. Un compañero de clase también iba a realizar aquí las prácticas profesionales y me platicó un poquito acerca del tema de que pues era para la concientización ambiental y pues me interesó mucho porque era trabajar más que nada en escuela y yo no quería irme más a lo escolar, a lo académico. Bueno, yo nunca había acercado o bueno, tenido contacto como con alguna fundación o algo así entonces fue como pues más que nada como un reto para mí intentar hacer mis prácticas aquí y se me hizo muy interesante con los chicos, nada, realmente no, bueno no, era una persona como que yo consumía muchas botes de plástico que compraba cada día botellas de agua y ahorita ya me mido un poquito más, igual con el cuidado del agua en mi casa porque yo soy quien la paga, entonces ya soy más consciente de ello. Y también ando detrás de mis papás, de mis hermanos, es como de cuida el agua y no tires la basura y te lleva tu bota a la escuela. Bueno, de primera instancia que yo me presenté al grupo fue un reto porque sí había trabajado ya con chicos pero como temas más como de autoestima, de valores y eso, entonces pues sí fue interesante llegar con ellos y sí mostraron un poco de interés pero eran como muy apáticos, como de ahí nada más es como de ahí del ambiente de cuidar, recoger basura o algo así. Pues no hacían nada para como cuidar el medio ambiente, de hecho tiraban como que la basura ahí mismo en el salón y yo decía como, oye, levántala y ya lo agarraban y le juntaban. Pero ya pues a lo largo de las clases como que ya se metían un poquito más de interés en ello y sí me daban como aportaciones buenas. Había una chica que me comentaba que ella pues no hacía nada realmente, igual así como yo de primer momento pero ahorita ya le interesó mucho esto de la realización de la composta y de ya tener como en su propio jardín no es que mi abuelita tiene su jardín y yo también quiero tener el mío, entonces como que se miró el interés de primer principio como de no me interesa ahorita que ya lo estaba haciendo. Creo que más de actitud, creo que ya no eran tan apáticos como al principio y pues sí como que se comprometieron un poquito más a participar en las actividades. El mayor logro, el poder llegar a ellos porque sí es un poco difícil, están como en la plena juventud de que a mí tú no me vas a mandar, entonces sí es como llegarles como por este lado más por el juego para que ellos se interesaran y aún así ellos obtuvieran ese aprendizaje. El cómo moldear al grupo, cómo observarlo, cómo trabajar con ellos para que ellos puedan tener un mejor aprendizaje sí fue un reto porque son chicos de secundaria, están como que súper inquietos pero no, creo que nunca me había tocado trabajar como tan seguido clases con ellos y sí hubo un buen resultado. Por ejemplo en la actividad del papel reciclado ellos mostraron mucho interés, de hecho les gustó mucho me sorprendieron porque yo les había encargado el material y lo llevaron todos, sí lo llevaron todos, me dio mucha alegría porque dije ahí no les va a interesar y no lo van a llevar, pero no, todos llevaron el material y fue muy cool. Algo fuera de lo común, de lo ordinario en lo que yo estaba, entonces sí fue divertido. Creo que los jóvenes actualmente no tienen como ese hábito y creo que ahorita sí es muy importante impartirlos desde muy chicos y se puede desde el kinder mucho mejor porque pues ahorita ya con todo súper intenso de la contaminación y la reducción del agua que ahorita está pasando, entonces sí creo que es un tema muy importante que no se debe dejar pasar.